qué onda raza qué rollo que dicen cómo andan miren déjenme lo voy a decir mi mamá me pidió que grabar un videíto pero claro que lo grabara con la cámara volteada y me dijo que porque no hacía una cuenta de youtube para que suba vídeos porque ella los quiere ver cuando yo ande por allá lejos o cuando ven incluso aquí al rancho así que este videíto lo voy a hacer porque voy a abrir una cuenta de youtube que no tengo la voy a abrir para que si me quieren seguir raza ya saben voy a hacer vídeos donde sea que yo ande para que si los puedan apreciar los lugares donde a veces donde yo me encuentro en un chingo de partes yo por todos lados así es que pues ahí está y este videíto pues ahí para que lo vea mi mamá y luego se lo voy a subir para que lo vea a toda madre pasando aquí en la casa de ellos en el ranchito ando aquí en Guasave en el rancho del cubilete pleones mucha gente ya ha de saber todos mis compas y todo ese rollo así es que le voy a grabar un poquito para que vean lo que es alrededor del rancho lo trae que un llovidón les hice un videíto pero ahora le voy a hacer otro y aquí está bien clarito y con un chingo de sol para que todos ustedes los puedan apreciar y los que están fuera del rancho que no pudieron venir por algún motivo razón no se va que no pudieron pues que puedan ver este probablemente su casa o la familia que ande por ahí caminando o lo que sea pero que se acuerden del rancho y no que se olviden para que puedan venir pleoneses no se lo olviden siempre tienen que andar aquí así es que le voy a hacer un videíto raza ahorita de lo que es el rancho del cubilete y pues lo vamos a subir en el youtube para que mi mamá también lo vea como ya me lo pidió así es que ahorita voy a salir a la calle y voy a dar unas vueltas por el rancho para que puedan este apreciar así es que voy a grabar un poquito aquí primero en la casa porque mi mamá quiere y pues luego le voy a mostrar por allá por donde por las calles pues ahí está miren pleones esto es parte de la casa de mis papás ahí está la pinche palomina que no se raja y el perro negro que cantaba por ahí este se me olvida el nombre de este camarada hombre josé alfredo jiménez jajaja perro hueón y huele pues aquí viene el hornillo mi mamá nuevo el hornillo viejo tanque el gas gato a la cena pues como siempre les digo no me mata el rollo pero bueno es parte del show ahí está el tendedero calzones, brasieles, trusas, cobijas, pantalones, camisetas de todo un poco y por acá por atrás pues unos pinche palitos que se andan muriendo los cabrones está corriendo un poquito agresito miren como se mueve la palmita de aquel lado miren nomás más o menos, más o menos así es que pues ahí está déjenme le muestro este lado ahora le voy a mostrar este lado este el sol, el sol, el sol nos candila el sol esta es una matita de tamarindo pleones es una plantita de tamarindo bien chingona la neta que tiene un chingo de tamarindos así como cuando ustedes le dicen ay cabrón dejaste la trusa llena de tamarindos ah pues estos son los tamarindos pues ahí está raza esta es la casita de donde vivían los abuelos Chico Carrigueres, Doña María Cervantes y pues prácticamente mucha leñita que tiene mi mamá y mi papá siempre la usan y pues pues ahí está algo tranquilo ahí están las gallinas excavando, comiendo este y pues ahí está el terrenito la llevo ahorita está de aquel lado encerrado así es que así es que ahorita no se ve bueno pleones así es que pues ya está pleones ahí está un poquito de lo que es la casa aquí su papá el terrenito y así es que voy a dar una vuelta por el jubilete voy a hacer largo este video porque ella me lo pidió así es que voy a dar una vueltita por el jubilete ahorita que se mira bien machine para que toda la raza pueda mirarlo y pues ya saben ahí estamos raza con todo con todo respeto para todos que salga la casita que salga el terreno no sé de su familia de quien sea para que usted si lo quiere ver ahí está raza Fierro pleones ahorita le checo por ahí ahorita le doy la vuelta